Si alguna vez pasó por mí esa experiencia en el curso de los años No la advertí en los ambates de la duda Ni al transitar la insospechada siendo oscura del desengaño Es natural, siempre es así No hay madurez y vulnerable a la sorpresa Lo bueno y malo está en la salida de la vida Una semilla y tantas cosas escondidas en su corteza Hacer, hay tanto hermoso por hacer Brinda, todo nuestro amor brinda Amor, de mis palomas a tu piel Y en un mágrico sueño volar Y al andar, las contradicciones al andar Son oposiciones que al andar Con nuestras razones al andar No son ajenas Porque andar es la ley suprema de enfrentar Agudos problemas que vendrán Con las manos llenas pues vivir ¿Quién vale la pena? Si alguna vez imaginé Tener valor en los difíciles momentos Medir mi fuerza en la batalla fue importante Y en la victoria final determinante Mis sentimientos a hacer Hay tanto hermoso por hacer Brinda, todo lo nuestro por brinda Amor, de mis palomas a tu piel Y en un mágrico sueño volar Y al andar, las contradicciones al andar Son oposiciones que al andar Con nuestras razones al andar No son ajenas Porque andar es la ley suprema de enfrentar Agudos problemas que vendrán A manos llenas pues vivir ¿Quién vale la pena? Canta y haremos de la flor El más bello poema en tu honor Tenza y un fuego que en su luz Rirí en nuestra canción Y sea buena oración Para en ella dar el corazón Y al andar, las contradicciones al andar Son oposiciones que al andar Con nuestras razones al andar No son ajenas Porque andar Es la ley suprema De enfrentar Agudos problemas Que vendrán A manos llenas Pues vivir Bien vale la pena Porque andar Es la ley suprema De enfrentar Agudos problemas Que vendrán A manos llenas Pues vivir Bien vale la pena Bien vale la pena